Gracias por continuar con nosotros. Las autoridades de la Empresa Portuaria Nacional anunciaron que durante la última semana se importaron más de 48 mil toneladas métricas en el puerto Corinto. En tanto, en el puerto Arlen Sioux se movió más de 400 toneladas métricas de mercadería. El presidente de la empresa portuaria, Virgilio Silva, dijo que los demás puertos también ayudan a dinamizar la economía. Escuchemos sus declaraciones. Entre estos contenedores o carga de importación, vino leche, pacas de ropa, medicamentos farmacéuticos, llanta, sulfato de amonio, licores, madera procesada. Y de exportación, se exportó azúcar, café, banano, carne, prenda de vestir y otros. Se atendieron productos de importación de 17 mil 967 toneladas de búnker, 26 mil 277 toneladas de combustible, 2 mil 452 toneladas de soda cáustica y 1 mil 900 toneladas de aceite de soya para un total de 48 mil 596 toneladas de productos de importación. y 1 mil 500 toneladas de aceite de soya